Yo lo que veo es un proceso en el cual no nos vamos a tener orgulloso. Morena tiene que morar en el campo. Tiene que tener un proceso democrático, transparente, sin excluir a nadie. Creo que tiene que haber una evaluación seria de todos los órganos directivos del partido y tomar la mejor decisión que sea justamente para cuidar a Morena, para cuidar a Morena. Desafortunadamente no se quiso escuchar al presidente. Se quiso llevar este proceso de asambleas como parece a costa de lo que sea. Y yo creo que es muy delicado. De esos intereses particulares, por encima del interés general de la cuarta transformación y de los principios y los valores, sí nos puede invadir. Pero estamos aquí porque se pueda reconducir este proceso por buen camino. Hay que confiar en que Morena es el partido de la gente. Hay que darle todo el poder a la gente, que la gente decide. Morena es el pueblo, no es de nadie. Gracias. 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 Gracias.